¿Qué les pareció a ustedes el Gigaton? El décimo primer, el onceavo disco de la carrera de Pearl Jam Ya por fin rompieron la barrera de los diez discos Ya están a punto de romper la barrera de las tres décadas Entrando a su cuarta década El grupo se formó en el legendario Seattle en 1990 A pesar de que el Ten lo lanzaron hasta el 91 El legendario Ten, el millonario Ten, el Game Changer Que los encaminó hacia la cumbre del Grunge El Grunge hay algo que nunca me ha gustado Dos cosas que odio realmente del Grunge La primera, esa casi displicencia con la que tratan a la guitarra eléctrica Porque le hace falta un poco Sobre todo surgiendo del Heavy Metal Viniendo como hijos del Heavy Metal Les hace falta un poco más de luz A mi parecer un poco más de solos Más luminosidad, más elaboración, más virtuosismo Pues hasta pareciera que no son buenos Salva guardadas las diferencias En el caso de Pearl Jam desde el Ten Pues obviamente se notó que sí tenían intención De hacer brillar cada uno de los instrumentos Basta recordar uno de sus grandes éxitos Y ven Flow Y es que esa es la otra cosa que odio del Grunge De la era del Grunge Que lamentablemente pues les tocó a estos grupos Nacer en esa época en la que sentíamos Que era necesario todavía etiquetar y encasillar en géneros Inventar palabras como en el caso del Grunge Para palabras del slang realmente Que ni siquiera tenían una definición concreta Para encasillar a muchos grupos Que la verdad ni sonaban igual Del Grunge De esa camada de grupos Grunge Que bueno, sobre todo de los grupos de Sub Pop Records Grupos de Seattle Tal vez dos, tres bandas suenan igual De ahí en fuera pues todas tienen su propio estilo No sé si quizás fue por un poquito Estos sonidos de distorsión como medio sucios Que también eran bastante ricos Para los que les gustan estos efectos de guitarra Que vinieron a también encumbrar ciertos modelos De amplificadores muy buenos como los Marshall Yo aún recuerdo mi Marshall Los Mesa Boogie, los Box Y bueno, de Pearl Jam Algo que me ha gustado Es que nunca han estado estáticos en su música Nunca han estado estáticos realmente en general Siempre se han estado moviendo en tours Bueno, aunque sean tours que ellos mismos hacen Con estadios que ellos mismos improvisan Para por lo menos llevarle la contraria un poco a Ticketmaster Llevarle la contraria porque derrotarlos Pues quizás sí fue su intención al principio de Eddie Vedder y compañía Pero la verdad es que es algo casi imposible Por lo menos hasta que no se junte una buena Un buen frente de bandas De muchas bandas que quieran tirarlos Pero es un gigante enorme, 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 enorme Quizás ahorita con esta situación que estamos viviendo Quizás, quizás le puedan infligir algún daño a Ticketmaster Pero sí necesitan nuevamente surgir bandas como Pearl Jam Que definitivamente vayan en contra completamente Incluso con acciones legales Y eso es algo también loable de esta banda Que tienen principios inflexibles Y que sus ideales han sabido vivir acorde a ellos Y mis momentos favoritos para no ahondar en su gran historia musical Ha sido por ejemplo el No Code de 1996 Donde parecía que se iban a encaminar hacia un lugar experimental Por ejemplo con canciones meditativas como I'm Open O con este sonido, decía, de la nostalgia de los amplificadores viejitos Como Present Tense Finalmente no siguieron explorando ese camino experimental Regresaron al año siguiente en el 97 con Yield a sus viejas raíces Que también, sin embargo, es uno de mis discos favoritos ese Y bueno, es necesario echar un vistazo, aunque sea una escucha Por lo menos a sus viejos discos, a su vieja historia Porque este disco Gigaton me parece que recopila Recoge varios elementos de su carrera De esas primeras etapas previas de hecho se siente la energía Luego luego desde el primer corte Who Ever Said Ese sencillo Super Blood Moon La verdad es que nunca me terminó de gustar al 100% A pesar de que me recuerda mucho al Yield Y decía, ese disco sí me gustó bastante Dance of the Clairvoyance Es una de mis favoritas de este disco Sobre todo porque demuestra que su grunge Nunca necesitó realmente de tanta distorsión Tanto fos en las guitarras Teniendo soberano vozarrón de su vocalista Y es que aunque pareciera que por momentos en su carrera Que se iban acercando un poco más quizás A terrenos acústicos, nostálgicos Se iban olvidando de forzar la voz Quizás Eddie Vedder estaba dejando de forzar esa voz Como esos gritos casi roncos Que uno decía, bueno, hasta por salud vocal Pues tiene que dejar de gritar Y de explotar esa voz, esos rangos No lo hizo, decía A pesar de que pareciera No lo hizo en realidad Sino que simplemente exploraba Otras tesituras Una de mis canciones favoritas de ellos Es un cover a The Who Que es Rain Over Me Ahí sí se nota de verdad Uno de los grandes rockstars Con ese bozarón Seven O'Clock también es otra canción notable De este disco Como que me da un cierto aire Como a Bob Dylan Y a pesar de que este explorar Por diferentes lugares Diferentes etapas de su historia musical Pareciera de repente ser un viaje Que no llega a ninguna parte Que no termina de aterrizar o de cojar Creo que esa es una decisión deliberada Por parte de la banda En Never Destination Precisamente creo que es una declaración De que pues no es lo que pretenden Lo que pretenden llevarte por muchos lugares Sin embargo, para fortuna De los que somos fans Por ejemplo, del Ukulele Songs O de sus etapas más acústicas Hacia el final se encaminan precisamente Hacia un terreno más nostálgico Estas canciones acústicas me recuerdan mucho A esa etapa del 2002 En mi vida y en los discos Porque dejé de escucharlos un tiempo Hasta el Riot Act Los escuché de nuevo Que decía estaba lleno de tintes políticos Pero también tenía canciones preciosas Como Thumbing My Way Que era una especie del preludio De lo que vendría al año siguiente En el 2003 Con Man of the Hour Esta parte de la banda sonora De Big Fish Y que es una de mis canciones favoritas De Eddie Vedder Y una de mis canciones favoritas De la historia Y aquí precisamente Uno tiene que saber reconocer Los clásicos instantáneos En cuanto los escucha Comes, Then, Goes Creo que es una canción Clásica Destinada ya a la gloria Creo que todos estamos de acuerdo En que esa fue escrita Para Chris Cornell ¿No? Retrograde continúa encaminando El disco hacia un cierre nostálgico Para que cierre con Broche de Oro Con estos intros Como de órgano En River Cross Y pues ahí termina Este décimo primer disco De Pearl Jam Debo confesar que este disco Lo escuché como siete veces Porque no me terminaba Precisamente de cuadrar Sentía Otra cosa que sentía Es que hay demasiados ornamentos Demasiados elementos perdidos Que adornan las canciones Pero que no vuelven a utilizar Precisamente En el intro Como de Celesta Con xilófono de All Right Que no vuelven a usar Los efectos de Quick Escape Que también son buenos Pero no vuelven a aparecer En el disco Entonces Si sentía que era un disco Como de recortes Ahí como De Pues Greatest Hits 2 Pero de nuevo Creo que la intención De Pearl Jam Nunca fue en ningún momento Crear un álbum conceptual Un disco redondo Y mucho menos creo Tocar varias partes De su historia musical Para darle gusto A todos sus fans Sino más bien Como para ellos Darse gusto Como para Pues seguir Precisamente recordando Todo lo que Los formó Y todo lo que Siguen siendo capaces De hacer Mis favoritos son Dance of the Clairvoyance Y Comes and Goes Fuera de eso No es mi disco favorito De Pearl Jam Eso no le quita Que no reconozca Que sea un disco Que suena muy bien Que tenga una producción Meticulosa Y que por lo menos Sea un 4 estrellas Porque la música Es preciosa Muy bien hecha De nuevo No tanto Para mi gusto Personal Pero no le quita Que sea un buen disco Por eso comencé Preguntando ¿Qué les pareció A ustedes el Gigaton? La verdad es que No puedo decir Que sea de mis bandas Favoritas Pearl Jam Pero lo he escuchado Siempre porque hay amigos Muy cercanos Que quiero mucho Y que ellos Si son fans De Hueso Colorado Por ahí Conejo Por ahí Eric Yvonne Y pues Me gustaría escuchar Su opinión Pero bueno Finalmente es un gran disco Musicalmente es muy bueno Por eso es que decidí Incluirlo como la última reseña De marzo 4 estrellas Eso ha sido todo De momento Y hasta la siguiente ¡Suscríbete!